jesús 18 presenta un nuevo vídeo de un juego que se llama zombie así se llama quien tenga go pues ya pasó está gratis este juego está chido vamos a intentar acabar lo voy a subir el capítulo el capítulo a capítulo porque chicos que se les gusta lo voy a seguir subiendo y todo eso que chicos iba a subir un vídeo de forma pero soy bien malo jugar en solitario y vamos a callar un poquito más de la humanidad y quienes no estén preparados sucumbirán a sus náuseabundas dios no muestra compasión hacia quienes no escuchan sus palabras entonces llegará el final el mundo no será digno de su contemplación los ángeles negros lo purificarán y así podrá empezar de nuevo ah Hay zombis Imagino que ese soy yo ¿No? Nos están vigilando con la cámara ¡Ven! ¡Baja a la estación! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Soy tú! ¡Baja a la estación! ¡Lo te pierdo de vista! ¡Sí, tú! ¡Sigue mi voz! ¡No te pierdo de vista! ¡Sigue mi voz! ¡En el metro! ¡Ah! ¡Qué buena idea! Llaman todos los únicos que me coman ¡No te quedes sin hacer nada! ¡No te prisa! Ok, chicos Creo que ya acabó el lento Ok, si lo aprietas no es corriendo ¿Sí estoy bien? Es que estoy bien Así que ojito a los infectados Sí, es por aquí ¡Ah! ¡Me va a romper mi madre! Ahí está Ahí chicos, vamos a ver si Ahorita tiene Para subirle un poquito de brillo Para que ustedes lo vean bien Ok Ok, ahí zombies ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Pensaba que no le iba a contar ¡Ay! Pensaba que no le iba a contar Chicos Ok, chicos Antes que se me olvide A lo mejor el 18-20 de abril Va a venir un nuevo juego al canal ¿Cuál va a ser? Eh... Art Subviva Evolución 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 No me acuerdo ¿Cuál se llama hasta el final? Eh, va a venir al canal No para celular Para Xbox Ok También lo voy a subir para el canal Pero Ahorita No ha salido Entonces lo voy a subir primero para ¿Esto está brillando? Y... A lo mejor Hoy en la noche Como las 9 Eh... 9.8 9.8 De la noche ¿Es un mapa? Eh... Hago un directo Pero no de YouTube No va a estar en YouTube Eh... Va a estar en... Pixel Mixer Es una aplicación que Salió primero para Minecraft Y... Salió para Xbox Ahí se transmite en vivo Se transmite en vivo No se puede abrir los baños Hay uno de aquí Aquí marca Ok Esta es la luz Ahora ya puedes verlo Bien Vuelve a la sala principal Ahora ya puedes verlo Bien Ok Eh... Que mal chicos A lo mejor ustedes se escucha mal Eh... La voz Si se escucha mal Muy mal chicos Eh... Ya se va a venir Eh... No se todavía Cuando Eh... Ya me va a comprar una memoria Eh... 3.0 Y los cascos Ok chicos Para que no grave la voz Aparte Ok Y... A lo mejor Eso si no se cuando Ahí no veo nada No se cuando subir Eh... Voy a tener eso Pero cuando lo tenga Les voy a enseñar Que cascos me compre A lo mejor También me compré Una capturadora Este es un buen momento Para probar tu radar Que la vi barata Aquí también A punta Muerte Ok chicos Eh... Que más Que más Eh... Ustedes Bueno Un suscriptor Un... Suscriptor No se Suscriptor Otra persona No se Que vea mi video De Fortnite Jugando En la mejor partida Del mundo Me pregunto Que si tiene A cuenta De Epic ¿Qué tal? Eh... Si la tengo Eh... Las voy a dejar En la descripción Como me llamo Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar A esta también Me voy a enseñar Cómo me llamo Eh... Le voy a dejar La descripción Y también Otros juegos Que se van a venir En mi canal Ok Ok a ver Vamos a ver Opciones Brillo Pantalla Para que ustedes También vean Bueno Eso es todo Eh... Sonido 55 Está bien Controles Está bien eso Creo Creo que está bien Todo Ok Tenemos que salir Aquí igual A ver Creo que Este era para Mochila Sí Aquí dice Ok Ok Las cámaras No se van A arreglar Están aquí Creo que estoy Viendo A ver Si quieres Hacer la compra Tienes que Mantener Vivo Trabajo Si quieres Sobrevivir Tienes que Mantener Vivo Este lugar Eh... Que más Que juegos Que se va A venir Ah no Les voy a dejar Esos Para que jueguen Conmigo Playstation PC Yo no Yo tengo Una Windows Pero No sirve Para Fortnite Ok Pero Eh... Voy a conseguir Otra computadora Quien quiera Que tenga Computadora Y me agreguen ¿Vale? Me agreguen Para Xbox Para jugar Ya cállate Men Sí A caballo Regalado No le mires El dentado No te muevas Se mueve Mucho Ok Que más Juegos Que se van A venir También al canal Va a ser Playets Creo que se llama Así Playets Mortal Kombat Eh... Fortnite Modo history Que va a salir Gratis Yo también me sorprendí Cuando me dijeron Que va a salir gratis Eh... Que más Viernes Tese Que se lo voy a jugar Ese juego Lo he esperado mucho Ok Cambio Que hay aquí La tarjeta Que necesitamos Ok Que juegos más Que juegos más Ah Un nuevo juego Que salió De un muchacho En la cárcel Unos muchachos En la cárcel Pero eso Pero eso Lo voy a jugar Pero eso Lo voy a jugar Con un amigo Eh... Que venda aquí O en línea ¡Muerte! En línea Ahí sí En línea Todavía no sé ¿Qué juegos También quieren que suba? También voy a subir Voy a seguir subiendo Minecraft Eh... Se queda mejor Yo cree Ok Sé que a ustedes Les gusta que suba Minecraft Porque tengo Dos videos Que llegaron A... Unas vistas Que me sorprendí yo Oye que me Está muerto Ya lo maté bien Vamos a ver Que tiene Está bien Uy Está bien oscuro Está bien oscuro Ok chicos Eh... Que juegos Que más juegos Voy a subir Todavía estoy viendo Un juego Que va a salir También Que no me acuerdo Cómo se llama Se me olvidó Bueno Luego les digo Oye... Que me voy a subir Ay ph E intento crear una cura en la maldad de la mano Como puedes ver Pero no es macusa Para escanear la puerta y yo la apigé desde aquí Déjame que la abra He cerrado todo para que se... Déjame que la abra He cerrado todo para que se... Rápido, no necesito entrar Estaba probando todo lo que tienes Ya puedes entrar y salir cuando quieras Voy en la ciudad Voy en la ciudad Vamos a jugar Estamos afuera No vamos a hacer mucho rato Muerto Vamos a ver que hay aquí Eh, eh, hay aquí algo Oh Hace una entrada y una salida Ok No hay nada Ok chicos Eh, a lo mejor tienen dos videos Eh, este día No sé todavía Se debe subir el video Estoy recibiendo A veces la retirada es la mejor opción A veces la retirada es la mejor opción Ok Dice que habrá esto Buen trabajo, soldado Buen trabajo, soldado Aquí nos lleva a casa Ok Aquí es el punto de control Es por decir Lo tengo Estoy aculando Lo tengo Está dentro del supermercado Ten cuidado Está dentro del supermercado Ten cuidado Ok chicos Vamos a terminar esta misión De cinto comercial Pero será todo Eh, vamos a acabar lo rápido Otra Aquí Como si Podrán Podrán Si quieres saber Que hay en los puntos ciegos Si quieres saber Que hay en los puntos ciegos Ostras Ok A veces Estos Mira Yo no he tirado Acá Ahí hay otra vez A la izquierda Ok Tenemos que abrir esa puerta Ay no me he hecho Entra antes de que lleguen todos los infectados de la zona Entra antes de que lleguen todos los infectados de la zona Uh Quítate baboso Oh 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 El win Oh Podemos quitar la barrera Nada Pura carne Carne Ahí estamos Carne Cállate Cállate Ok chicos Eh Vamos A ver Que lugar Ay wey Me asustó Me asustó Escuchaban los ruidos Pero empecé a quedar aquí aliento de algo ¿Por qué tienes? Un martillo Necesitarás para quitar las tablas de algunas puertas Necesitarás para quitar las tablas de algunas puertas Ok aquí Aquí está el martillo Aprovecha y coge todo lo que puedas llevarte Aprovecha y coge todo lo que puedas llevarte Pensé que era botiquín Pensé que era botiquín ¿Dónde te vas? ¿Dónde vas? Ir a un zombie Ahí chicos Espérense Me estoy rascando Aquí Ya Y creo que tenemos que pasar de ahí A ver gordito No te va a doler Hay mucha sangre Este juego me está gustando Está chido Ni nada Este es la caja Conectala con el pad para activar las cámaras Conectala con el pad para activar las cámaras Uy ratas El cóctel molotov es un clásico Y algunas veces no hay nada mejor que un clásico Y algunas veces no hay nada mejor que un clásico Ya estoy lo que hay aquí Chido Te lleno Ah, se tiró el chocolate ¿Qué metí? Ahí está, modulador Aquí está Ay, güey Muerto No te metas conmigo No me desasusten Y vuelve al refugio Y vuelve al refugio Y vuelve al refugio Y vuelve al refugio Y sin un ratuño Ok, creo que ya vamos Ya es la Ya es Ahí está Listo, chicos ¿Qué es eso? Corre, 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 chucho Corre, chucho Corre, corre, corre No se cierra Ah, ay, entra Sí, donde quieras Sí Ay, ay, ay Ay, me puse nervioso Me puse nervioso Ay Ay, señor mío Me puse nervioso, chicos Así que ha vuelto Así que ha vuelto Has visto una caja Con el símbolo De los huevos Ok, aquí ya Ya estamos en casa Estoy haciendo ahora De que te enseñe Ok Ok Ok, chicos Aquí lo vamos a dejar Por aquí Aquí lo vamos a dejar Por aquí Lo vamos a dejar Por aquí Espero que les haya gustado Si les gustó Un like Compartir Y pues Si quieren que lo siga subiendo Pues dejen su like Ok Y Pues me voy a despido aquí Para que siga grabando El otro video Ok Adiós Un pequeño ratito